Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar los comandos deshacer y el comando rehacer bien para que tengan idea de cómo funciona esto yo lo primero que voy a hacer miren es lo siguiente voy a escribir un listado de nombres acá voy a poner por acá por ejemplo Luis voy a poner Miguel voy a poner Ángela Martín voy a poner por acá no sé Mario no sé a ver otro nombre vamos a poner Gina José y Antonio miren toda esta lista de nombres lo acabo de escribir y yo el comando deshacer miren lo voy a escribir por acá el comando deshacer lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor es básicamente lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar el control más la tecla z o sea quiere decir que va a retroceder ok es como si tuviéramos un historial y este va a ir retrocediendo de acuerdo a cada paso que estamos dando por ejemplo miren voy a presionar la tecla control z que lo tengo por acá miren lo tengo por acá la tecla control más la tecla z no solamente funciona para word no solamente funciona para excel funciona para todo windows te retrocede siempre te retrocede miren control z presionamos la tecla control z y miren retrocede un paso presionó nuevamente la tecla control z y miren estoy retrocediendo un paso más no y así sucesivamente si vuelvo a presionar control z control z también como yo voy retrocediendo en todo el historial miren es posible que muchas veces ustedes se puedan confundir y presión en control z y todo el trabajo que tengan se les haya borrado sobre todo cuando estás trabajando con textos no entonces para ello viene el comando miren ahí viene el comando rehacer ok para que vuelva o sea ya no para que retroceda sino para que adelante en el historial que nosotros tenemos no para rehacer vamos a presionar la tecla control más la tecla y griega o la tecla y como le conocemos también no y y oye si nos ubicamos acá en nuestro teclado que tenemos por acá no control vienen y la tecla y ok quiero que observen miren voy a presionar control y ahora nuevamente estoy adelantando me o sea lo que había des ha sido ahora lo estoy rehaciendo no así funciona esto ok esta combinación te puede en realidad salvar la vida muchas veces cuando borras por accidente con control z muchas veces con la tecla control z eliminas también archivos ok entonces el comando rehacer te podría servir en algunas ocasiones bien estos dos comandos también lo tenemos acá en excel miren acá arriba acá viene acá arriba si se dan cuenta a casa el comando deshacer o sea el control z y a la derecha tenemos el comando rehacer miren voy a retroceder miren es como si estaría presionando control z acá miren voy a retroceder 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 y automáticamente a la derecha el comando rehacer se te va a activar ok o sea si presionamos control es lo mismo que presionar control más la tecla y no vamos a rehacer y miren cómo esto funciona estos dos comandos en realidad son muy pero muy utilizados y muy importante conocer su funcionalidad no yo me voy a quedar hasta acá en realidad no hay nada más que explicar de estos dos comandos son muy útiles sí si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte y así ayudarte no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima el tío tec y tec y tec y tec y tec y tec no 오늘도 el tío tec y tec y tec Gracias.